De acuerdo con las últimas estadísticas en seguridad, las elecciones presidenciales se realizarán en un escenario de vulnerabilidad, pues los estados de Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y Veracruz son considerados como zonas de riesgo en seguridad y movilidad de autoridades electorales y votantes. Preocupa también que la inseguridad pública repuntó en seis de las nueve entidades donde se elegirán nuevos gobernadores, Guanajuato, Jalisco, Ciudad de México, Morelos, Puebla y Veracruz. Y esto no es un asunto menor que preocupa al INE y a la FEPADE, porque México vivirá en este 2018 el proceso electoral más grande de su historia, porque somete elección a 3.406 cargos entre el presidente, diputados, senadores, gobernadores y alcaldes y podrían participar 87 millones de ciudadanos. Claro, si el cierpo encierto de los ciudadanos con credencial de elector decidiera salir a votar. Aún así, la autoridad electoral confía en que no habrá nada que impida la instalación de casillas y que los funcionarios electorales hagan su trabajo. Confiemos, pues.